Escuchamos ahora la reflexión del Padre Goyo Valenzuela, desde la parroquia San Juan Bautista. En una oportunidad San Juan Crisóstomo veía como la gente arreglaba el altar para la misa, ponía manteles de seda hermosos, flores hermosas, y entonces San Juan Crisóstomo le pregunta ¿Ustedes quieren realmente cuidar el cuerpo de Cristo? Sí le dijeron a estas personas, bueno, Él respondió, miren alrededor suyo, miren a sus hermanos que sufren frío, que sufren desnudez, que sufren sed, que sufren hambre. Allí está el cuerpo de Cristo que necesita ser cuidado y revestido. El Papa dio un mensaje muy lindo en estos días, hablando justamente de lo que es la vida que llevamos. Nos gusta vivir de lo provisional, de nada duradero, de nada de compromiso de por vida. Y Él decía justamente, son aquellos obstáculos que nos impiden vivir como cristianos. Estamos celebrando este fin de semana a la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo se despojó de todo, se despojó de todo y sin embargo, Él al decir, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, Él sabía que podía llegar de esa forma a cada uno. Y es lo que estamos viviendo este fin de semana. Cada persona que recibe a Jesús, es al mismo Jesús que lo recibimos en el corazón y lo recibimos todos y sigue Cristo en el Sagrario. Entonces, pensemos, si te ata algo, si a veces decimos, no puedo ir a misa, no quiero, me cuesta desprenderme, me cuesta compartir. Es decir, acuérdate de que Cristo se desprendió de todo y sin embargo, Él sigue presente allí en el Sagrario y está en tu corazón. Es bueno que pienses para este fin de semana y que compartas con los necesitados, con tus familias. La mesa misma con la que estás compartiendo ahora, que estás compartiendo el almuerzo. Ya cambiemos si la convivencia los domingos se torna densa, mala. Reconcílense entre ustedes, compartan con alegría ese pan. Ese pan material que hoy llega y mañana se va. Preocupémonos más bien, preocupémonos más bien de ese pan que nos da la vida eterna y que no se vende ni se compra porque Cristo ya los regaló con su vida. Dios los bendiga.